NANANAE La veo bailando la negozadora Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora NANANAE 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 Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provoca si metrás más ganas a mí Dejalarte por el pelo Y besarte por el cuello Ay bebé no tengas miedo quítate las ropas No paso por más y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo NANANAE 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 Siéntame calora La veo bailando la de Gonzola Tola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siéntame calora La veo bailando la de Gonzola Tola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora NANANAE 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 Cerquita de mi Cazadora Vamos a pasarla Vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí Siéntame calora Siéntame calora Siéntame calora La veo bailando la de Gonzola Tola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora Ella es encantadora y cazadora Siéntame calora La veo bailando la de Gonzola Tola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora NANANAE NANANAE Y tú ¡Gracias!